Haz una pose, moda para todos con más de 100 tiendas, música en vivo y eventos familiares cada fin de semana. Crea un recuerdo, decoración de temporada perfecta para hacerte selfies con tus seres queridos. Vive la diversión, pista de patinaje, fiestas de cumpleaños, bungee en interiores, realidad virtual. Haz una pose, Music City Mall, donde lo tienes todo. JBS y calle 42, Odessa. ¡Gracias!